Un hombre de apellido Arce Quesada de 32 años fue detenido en la zona de Quebrada Ganado en Punta Arenas. Él es el principal sospechoso de matar y luego enterrar a Helen Abarca de 20 años, la mujer que apareció en una finca en Puerto Jiménez y que había sido reportada como desaparecida desde mediados de febrero. El imputado en apariencia simuló la desaparición de la joven en la zona montañosa. Arce Quesada tenía antecedentes por violencia doméstica según autoridades del organismo de investigación judicial. Pero ya después, el propio día que se realizó el hallazgo del cuerpo, él todavía mantuvo que parecía ser que era un accidente, pero que él le tenía que ayudar porque como era el antecedente que existía en contra de él por violencia doméstica, la sociedad y las autoridades lo iban a juzgar de que él eventualmente pudiera haber estado involucrado en la muerte de la víctima. Según el testigo, el hombre lo habría amenazado para que le ayudara a enterrar en una fosa a la mujer. Tiene que ayudarle a sepultar a la muchacha en una fosa que estaba en el lugar y bajo amenazas él le indica que no, que él va a llamar al organismo de investigación judicial, que llamen a la OIJ, le insiste en repetidas ocasiones y ese es el momento en donde esta persona, pues bajo amenazas con un machete, le indica que tiene que hacerle caso a él porque si no lo va a perjudicar a él y a su familia. A pesar de que el cuerpo estaba casi en estado ocio, un tatuaje es la principal prueba para determinar que se trata de Abarca López. La condición en que se encontraba era una reducción esquelética parcial y después de la búsqueda, del estudio del cuerpo en el sitio, se logra establecer que la misma en la espalda tiene un tatuaje, un tatuaje que la identifica plenamente. Aún faltan algunos exámenes médicoforenses que nos permitan terminar de ratificar la identidad plena de la misma, pero el tatuaje sí es bastante revelador e identifican plenamente a Helen Abarca López. El principal testigo de este caso es un hombre con una relación muy cercana a Arce Quesada. El testigo era amigo, conocido, inclusive compañero de trabajo porque el imputado es trabajador de finca, peón de finca y él en algunas otras oportunidades también lo llamaba para que le ayudara a realizar chapias, a realizar limpias del tema de la finca, porque la finca contaba con muchos senderos y él en algunas ocasiones le ayudaba al imputado para que hiciera eso. Entonces había una relación de compañeros de trabajo, de amistad, ¿por qué no? Porque ambos eran de Puerto Jiménez y ya se conocían. Según el organismo de investigación judicial, durante la relación entre Abarca y Arce se reportaron varios incidentes de violencia doméstica. Y es donde nosotros nos damos cuenta que hay un círculo de violencia doméstica entre la pareja, que ha sido denunciada pero que también ella en algún momento y en repetidas ocasiones eran abordados por fuerza pública, formulada la denuncia, después la quitaba. Inclusive en algunas ocasiones fuerza pública llegaba al sitio donde se reportaba la violencia doméstica y ella no quería de ninguna manera formular denuncia. Con este hecho, ya son tres femicidios los que se presentaron en la zona sur durante este 2018, los tres en el Cantón de Golfito.